Natividad Díaz rindió protesta como presidenta del Partido Acción Nacional en el Estado de Oaxaca, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir a la albiazul en la entidad. El día 23 de diciembre del 2016, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Estatal Organizadora reanudó el cómputo estatal arrojando los siguientes resultados. Primera vuelta, candidato Antonio Natividad Díaz Jiménez, 2.483, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, 2.513, José Manuel Vázquez Córdoba, 1.485. Debido a que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría requerida para ser declarado ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la convocatoria, el día 9 de enero de 2017, la Comisión Estatal Organizadora realizó el cómputo estatal de la segunda vuelta donde se obtuvieron los siguientes resultados. Segunda vuelta, Antonio Natividad Díaz Jiménez, 2.005 votos, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, 1.759 votos. Esto luego de una fuerte campaña de desprestigio entre dos de los tres aspirantes mejor posicionados para el partido para encabezar al PAN, en donde hubo incluso quema de urnas e instalaciones la noche del 20 de diciembre. Si protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado libre y soberano de Oaxaca, los estatutos, reglamentos y demás disposiciones de nuestro partido. Si no lo hiciere, que la militancia y la ciudadanía se los demande. Muchas felicidades. Esta mañana, Juan Pablo Adame, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en representación de Ricardo Anaya, presidente nacional de este instituto político, tomó protesta en Natividad Díaz y refrendó su respaldo total como dirigente estatal, más allá de inconformidades. Me ha tocado el honor de ser la primera mujer electa en la historia de acción nacional en presidir el Comité Directivo de Oaxaca. Agradezco de manera infinita el apoyo de las y los militantes de nuestro partido en Oaxaca, junto con mis compañeros de planilla. Estoy consciente del compromiso histórico que representa esta toma de protesta e instalación y sé también que la tarea que hoy asumimos es enorme. Asimismo, confió que están a tiempo de realizar el trabajo necesario camino a las elecciones del 2018. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.